Free Thought Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, solo quiero buscarte Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, solo quiero buscarte Baby, quiero tus besos Baby, quiero tus besos Que fue lo que pasó, ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo ya no sé qué hacer Sabes que te quiero, baby, pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo, aún amándote Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, solo quiero buscarte Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo En mi mente está tu cuerpo Ya no sé qué hacer, solo quiero buscarte No sé qué hacer, solo quiero buscarte No sé qué hacer, solo quiero buscarte Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte papito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte papito cerca de mí Dame, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.